La guerra se afianza en Cuba, precisa que los cubanos del extranjero como hasta ahora se muestran dignos de la sangre que se derrapa por aquí. La revolución ha traspasado los linderos de la provincia de Santiago de Cuba. España pierde su última batalla en Cuba. Cuba, acabamos de recibir la cruz de duda de que ya no existe la muerte. Ha caído atravesando sus balas españolas. Ha desaparecido un hombre de la raza de los dominadores que hacía honor a su madre, a la América y a sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!